Bueno prueba número 1 con los controles, los botones Me voy a hacer para atrás para que se vea Ahí bajaste más porque no se vea Cambiando a prueba número 2 Control con el acelerómetro Desactivado Prueba número 3, control de voz Estamos en el cambio de control de voz Ya está habilitado Atrás Atrás Reversa 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 Adelante Adelante Izquierda 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 Derecha Comando no identificado Derecha 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 Derecha